buenos días ayer me despedí o no me despedí creo que bueno no sé hoy es otro día de mandados van a venir conmigo no sé si llevarme la cámara o el celular he pasado haciendo que hacer desde la casa lavando ropa respondiendo emails se suponía que iba a venir un señor a darme una cotización del patio pero no puedo venir quería saludarles antes de irnos y que comience el caos tengo que ir en chiv y tengo que pasar por la tintorería le leí un comentario de una chica que decía que ordenó las barritas y no le gustaron porque son pegajosas y yo de que lo primero que les digo es que se exactamente igual un chocolate y qué pasa cuando comes chocolate se te peguen los dientes lo dejamos de comer no haces esto y listo pero sí eso es una de las cosas que a mí personalmente me encanta que son tienen hasta la consistencia está especialmente marshmallow si tocaras un marshmallow y lo masticas se te queda es pegajoso es gui y eso a mí me encanta a mí me gusta de que ressemble aunque tiene proteína que tenga esa consistencia de marshmallow que tenga la consistencia de chocolate las barritas a mí personalmente eso me encanta y por eso les digo son exacta la consistencia pero o sea yo sé que va a ver gustos sabores colores doctores entonces respeto sus opiniones pero a mí me encanta y sé que a muchas de ustedes también les encanta porque les digo a mí build como trabajo con ellos me pasan reportes mensuales de cuántas de ustedes ordenan y por eso sigo trabajando con ellos y la cantidad es gigante entonces si no les gusta está bien tampoco tienen que dejar hate pero a mí me encantan y otra persona me comentó de que porque dejamos de consumir las galletitas se acuerdan las galletitas de estas que a que marca eran bueno si siguen mis blogs anteriores saben lenny's leary's algo así las eran galletitas de proteína las dejamos de consumir porque tuvieron una demanda en la cual ellos estaban diciendo y yo comenté esto en un blog pero obvio no todo el mundo ve todos los blogs pero tuvieron una demanda en la cual les demandaron porque ellos decían que las galletas tenían digamos ya no me acuerdo porque esto fue como hace más de cuatro años digamos que decían que tenían 15 gramos de proteína cuando en realidad las galletas tenían que si 5 gramos de proteína o 6 gramos de proteína menos de la mitad los demandaron y ganaron la demanda porque de hecho no tenían la cantidad de proteína que decían entonces hernán y yo simplemente dejamos de consumirlas porque para comerme una galleta que no tenga proteína me como una galleta normal y ya es igual que esto si es que estos no tuvieran tanta proteína este me como un chocolate y ya pues entonces no sé gusto personal todavía hay las galletas todavía las venden pero tienen mucho carbohidrato para el balance de proteína antes era como que si tienen carbohidratos pero tienen tanta proteína que como que balancea la vaina en cambio cuando nos dimos cuenta de que estaban mintiendo y eso pasa con muchos productos no es solamente con las galletas pero eso es una cosa de las que me encanta de build que este ellos tienen o sea todo eso es public record lo tienen como en cuál es la palabra en español no sé pero bueno en fin no me voy a poner a hablar de bill porque no este vídeo no es un sponsorship con build cuando lo es les digo al inicio y ustedes saben pero estaba comiendo y me acordé entonces vámonos creo que me voy a llevar una batería por si acaso que oscuro que se pone en línea home goods porque quería encontrar unas lámparas ahora que ya tenemos las mesitas de noche cuando llegue les muestro me encantaron estas creo que se verían súper lindas pero también me gustan estas de acá y están mucho más económicas pero es como más chiquita están como un tercio del precio entonces no sé cuál llevarme acá está la otra estas me parecen como muy playeras esto también me gusta pero no tiene ya había agarrado una pero cuando había el precio me me puse a pensar esta de aquí también me gusta pero no hay otra para ustedes en un par de minutos y para mí todo el día acabo de regresar a casa vamos a abrir algunos paquetes con ustedes y les voy a mostrar algunas cositas que compré en home goods y tj maxx les mostré un poco pero había demasiada gente yo no entiendo qué día es bueno el punto es que había demasiada gente a una de las cositas que compré en tj maxx es de este collar mirenlo les muestro para no olvidarme tiene la m está súper lindo me encantó él como background blanco y estoy con full granitos en el cuello así que ignoren yo creo que es por la comida no está comiendo muy bien porque cuando no estoy enfocada carol pica 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 y no come bien es uno de mis defectos pero bueno acabo de tener una reunión con una persona este que estamos viendo opciones de piscina les hemos dicho que siempre nuestro sueño y de hecho una de las razones por las cuales la casa se diseñó de esta manera es para tener una piscina en un futuro y bueno entonces éste estamos viendo por qué ok lo que estamos pensando ahorita es como el lío es tanto tanto lío para sacar permisos de la casa para hacer como les había mostrado queremos hacer un backport un garage port y el problema viene porque queremos hacerlo unido a la casa ok queremos que sea como parte de la casa que se extiende hacia afuera entonces si en realidad nos estamos complicando un poco más pero siento que va a valer la pena y que se va a ver mejor si es que pondríamos algo completamente separado de la casa no habría tanto problema porque es una estructura sola en cambio como queremos que se conecte a la casa tiene que haber planos de ingenieros que prácticamente vuelvan a reenforzar el techo para que se una ojalá todo lo que les diga tenga un poquito de sentido pero creo que va a valer la pena todo el esfuerzo y me he dado cuenta de que cuando son cosas de la casa es mejor esperar a hacer las cosas con calma y que salga como quieres que hacer algo apurado gastas del dinero y después dices de gana hubiese hecho las cosas como quería al inicio entonces no me voy a apurar vamos a esperar a que todo eso pase sin embargo como les digo como eso está tardando tanto estábamos viendo ok que si hacemos quizá la piscina primero y de ahí hacemos los ports no es el orden en el que queríamos ir pero es una opción entonces me acabo de reunir con un señor que como les digo me va a dar una cotización hemos sacado cotización de tres personas de hecho también hace un par de días vino la persona que le hizo a la piscina mi amiga bianca y también me va a dar la cotización entonces bueno eso es lo que acaba de pasar voy a meter todas las cosas que compré este el calor está que no se imaginan y yo con manga larga lo que pasa es que cuando me visto estoy dentro de casa y no es su excusa o sea debería ver el clima en el celular para eso hay celular pero ya me vestí y cuando salí me dio pereza y dije ay no no me cambio y estoy claro que estoy con un estoy como con un crop top miren pero igual me hace calor ay si estoy con un crop top con biker shorts ah si me quedé con los zapatos se acuerdan que les mostré le encantaron hernán están extremadamente cómodos lo que no me gusta tanto es de su amarillo que ven ahí pero de lado el zapato se ve caché y como les digo están súper súper cómodos entonces decidí quedármelos así que bueno ah ok vamos a bajar las cosas del carro y les muestro que es lo que compré y también me ayudan a decidir con qué lámparas nos quedamos para el cuarto entonces déjenme hago eso vamos a abrir paquetes y mostrarles lo que compré no recomendado es de mis adicciones que no son buenas y lo admito pero estamos tratando poco a poco de dejarla ok este primer paquetico es de mishlola ah ok quería zapatos verdes entonces pedí zapatos verdes qué cute ah no sé cómo se ve el tacón pero el color me encanta ok y estos también que los pedí para un outfit ojalá me queden estos porque decía de que corrían grandes y que los ordené una talla más pequeña entonces no sé pero miren qué lindo son súper como veraniegos son como de de lino y el tacón también me gusta que es simula a bambú vamos a ver ahorita me da pereza probarme cantar y gozar tú me hiciste brujerías ok pedí este cable porque quiero poder conectar como les explico miren que en lugar de que el cable salga mucho para poder empujar las mesitas de noche quede como para arriba o sea conectar y el cable salga para arriba en lugar de para el frente coño mi manera de explicar las cosas están increíbles y pedí este estante que es para cargar el apple watch también para que se vea más bonito en la mesa de noche y por eso este como estoy por eso quería las lámparas porque quiero ya organizar nuestro nuestro cuarto esto no les puedo mostrar ok y no porque no quiera pero porque no es mi no es mi noticia de dar pero ya van a saber muy pronto muy pronto otro paquetico de de amazon ay los muñecos de mi gordo creo que son ok le compré estos muñequitos a Liam porque este por si acaso y bueno igual se los voy a dar pero me puse a pensar y dije ok si vamos a estar en la fiesta de Ali y Ali va a estar abriendo todos sus regalos ellos son muy inteligentes pero no quiero que Liam se sienta como que porque Ali tiene tanto regalo y yo no entonces se me puso ordenarle un un regalito para que él también sea como que tenga que abrir y haré lo mismo para cuando sea el cumpleaños de Liam también para que Alice no se sienta mal comprarle algo pequeñito a Alice y explicarles o sea decirles como que es el cumpleaños de tu prima pero siento que como son tan chiquitos también no sé no sé el punto es que no sé y por eso se me vino a la mente porque estaba pensando y dije chuta Alice va a estar abriendo tanta cosa no quiero que Liam se sienta mal entonces él ahorita está obsesed así como Alice es todo encanto 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 Liam está con los superhéroes entonces le compré superhéroes chico ah yo creo que que es esto esto creo que es el de Capitán América ay que cute les voy a dejar el link están super lindos pero le quiero dejar así para que él pueda abrir todos sus muñequitos pero déjenles muestro chuta pero si saco uno no voy a poder después meterlo no será miren todos los que vienen que cute miren por ejemplo este es Hulk ah no si si los puedo meter entonces le voy a envolver esto para darse y que así él también esté distraído mientras miren Iron Man le encanta y entonces siempre me dice como hace Titi como hace porque le digo de que Hulk hace así que Spider-Man hace así no sé si vieron el vlog de la Casa del Lago estábamos jugando y siempre me preguntaba como hace Titi como hace entonces bueno vamos a dejar esto aquí para empacarle eso y eso fue todo lo que pedí ahorita les voy a mostrar lo que compré en TJ Maxx me compré este que lo he visto por todo TikTok que es para hacerte rulos sin necesidad de utilizar una máquina entonces lo vi en Marshalls y dije ay lo voy a pedir aunque si he visto de que hay algunos que son más caros porque son más suavecitos ya esto está duro bueno miren entonces esto va así porque claro tienes que dormir con él entonces te pones esto así y duermes y duermes con esto me tocó se me acabó les he filmado tanto se me acabó el memory card y eso que la recetí cuando comencé el vlog entonces no sé ok creo que se paró cuando les estaba mostrando papeles de regalo compré estos un poquito más genéricos uno para niño otro para niña porque ahorita tenemos full cumpleaños de mis sobrinitos de hijos de mis amigos y entonces prefiero tener eso porque las bolsitas nunca sé qué tamaño voy a necesitar en cambio con el papel ay era de haber comprado lazos ah por amazon puedo pedir unos lazos y unas tarjetitas con el papel regalo puedo agarrar una caja reusar la caja y volver a envolver entonces bueno ok también pedí ah compré este libro para darle a Ali como parte del regalo de cumpleaños también está súper lindo y tiene una calculadora para que como que aprenda a sumar con el libro creo que es no sé está envuelto entonces dice let's go shopping así que me imagino que es como ir de compras de ir sumando así que me pareció cute compré estas cajitas que están súper cute y también necesito para decorar repisas así que compré esta y esta había una más grande no sé si debí haberla comprado pero me decidí por estas dos estas cajitas para organizar la mesa de noche también ponerlos así que no esté todo volando entonces compré de diferentes tamaños todo esto busqué en Amazon y estaban al mismo precio o sea la diferencia eran centavos entonces dije bueno de una vez me los llevo así que no hay ningún problema compré un case nuevo para mi teléfono barato de colores me like it vasitos para tener de dar café cuando alguien quiere cafecito para llevar y estos no sé siempre son bien en prácticos o cuando Erdana y yo queremos llevarnos el café y no tenemos nuestros termos que de hecho pedí uno oh no se me ha hecho aquí pedí uno porque el mío creo que se perdió estos tarritos para tener también de enviar comida cuando la gente se quiere llevar algo o sea hay veces que viene y me toca darles mis envases de vidrio y de ahí yo me quedo sin envases de vidrio entonces prefiero tener estos no para usar yo sino para dar cuando alguien necesite llevar comida este que quiero para organizar abajo del zinc que es un acá ay medio hipo como les digo este busqué en Amazon todo está ahí en Amazon pero estaban al mismo precio en TJ Maxx y Marshalls entonces dije voy a pedirlos por ahí también compré estas que me gustaron son velas pero vienen en este como envase de madera entonces están súper lindas para decorar y cuando ya se quema la velita puedes utilizar el bowl de madera entonces compré dos y huelen rico huelen como veraniello colores veraniello ¿qué más? ah y el collar que les mostré este y también compré otro compré este de aquí que también me gustó y este set de anillos que me pareció súper cute y eso fue todo creo que eso fue todo ah las lámparas ahí está una solo bajé una de cada una porque como les comenté en home goods este no sé con cuál me voy a quedar no necesitamos tanta lámpara aunque quizá aquí me dejé una en la sala será bueno el punto es que esta es una opción y la que venga ahí atrás es otra entonces ahorita ustedes me van a ayudar a ver cuál es mejor de hecho vamos necesito esto esto a ustedes una lámpara ok las nuevas mesitas de noche se ven así que están iguales a nuestro mueble que ya les mostré en el otro blog si no se acuerdan cómo eran las mesitas antes les dejo una foto pero así tenemos muchísimo más espacio estos son los que lo que quiero organizar y aquí estoy guardando mis libros todo esto voy a organizar un poquito mejor pero vamos a ver qué lámpara se ve mejor en la que contrasta o la que es un poquito más oscura miren esto también es un poquito más grande chua 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 pam pam quizá este me toque moverlo de aquí lo tengo porque hay veces que me quito los collares de la noche guay ok esta es opción número uno i like it ok y ahora vamos con la opción number two tú tú me hiciste brujerías to love to love y esa es la opción número dos me gustan las dos pero me parece que este es un poquito más elegante que dicen este es como café oscurito ahí se ve mejor el color porque de lejos se la veía casi negra ok voy a tomarle foto y les voy a mandar a mis tenemos un grupo de mi mami y mis hermanas a que me ayuden ok ya me ayudaron y todas dijeron que oscuro así que creo que vamos con la buena decisión por ahí les quería mostrar un par de cosas ok este es el cosito que les dije que pedí para el apple watch bueno es más que nada para que se vea bonito porque esto estaba así normalmente o sea así verdad pero para que se vea más bonito este este lo metes por aquí va a quedar va a quedar se encaja exactamente ahí y así puedes cargar tu apple watch sin ningún problema y queda como paradito ahora este es el que les decía que pedí para que poder conectar los cables hacia arriba a que me refiero con eso que miren la diferencia esto va a la pared y el espacio entre el mueble y la pared va a ser esto antes tenía dos uno para el celular y uno para el apple watch y ya me ocupaban los dos tomacorrientas que tienen ahí entonces ahora como quiero conectar la lámpara este tiene la conexión del apple watch y del celular y aparte miren la diferencia de grosor esto iba a la pared todo el cuadrito y de ahí todavía salía el cable hacia arriba en cambio esto sale directo cositas que no sé me parece que hacen diferencia entonces ahí conectamos listo podemos apegar mucho más el mueble ah y este también compré no sé si lo ven es del color de mi cama combina y tiene un magneto entonces mi cable no se me pierde por detrás del mueble aquí está el cable de mi celular y en la mañana lo que hago es como tiene el magneto lo pongo ahí no se ven cables colgados ni nada y cuando lo necesito está ahí listo esto tengo aquí porque a veces traigo agua pero no sé creo que voy a cambiar eso cute ok ahora vamos a poner la lámpara la lámparita la lámparita ok necesito tijeras para cortarle todo ok creo que por ahora lo voy a dejar ahí este no tengo focos tengo quiero comprar focos y quizá le pregunte Hernán porque como a él le gusta que todo sea controlado con Alexa quizá haya que comprar algún foco en especial guardé el coaster y como pueden ver puse esta cajita aquí que tenía que la puedo utilizar para guardar mis anillos y cualquier cosa que me quite en la noche que es más bonita y el coaster lo puse aquí para que cuando si traigo agua lo puedo sacar entonces no sé esto me encantó como se ve se ve muchísimo mejor y creo que también no sé si han visto está muy a la moda poner espejos en la parte de atrás de la cama de perdón de la mesa de noche y se ve más amplio pero no sé no sé voy a ver cómo porque nosotros ya tenemos este cuadrito aquí no sé cómo se vea pero es algo que quisiera tratar porque me parece que que sí hace que se vea un poquito más elegante creo yo también estoy en el proceso quiero cambiar las colchas hacerlo un poquito más como fluffy que se vea como más de hotel a mí me encanta llegar al cuarto y que parezca que estoy como en un hotel así como no sé bueno entonces creo que está decidido nos vamos a quedar con las más oscuritas me molesta que en la cámara se ven tan oscuras porque sí son oscuras pero en persona se nota un poquito más como la textura que tiene déjenme les muestro a ver si es que no agarra la luz que ahí quizá bueno voy a traerla de Hernán para ponerle a él también y ver cómo se ve me parece que vamos mejor no completamente satisfecha pero por ahí vamos creo que sí voy a tratar de poner espejos me parece que va a ayudar bastante también cambiar con sábanas no sábanas pero quiero como un duvet encima para que se vea como más fluffy más así como inviting como que te dé ganas de saltar a la cámara y creo que voy a cambiar esta por algo un poquito como algún pattern que no sea sólido sino como con entre mezcla de colores beige y algo así alguna colchita y creo que vamos mejor pero por ahí vamos por ahí vamos la alfombra es la misma que tengo en la sala me encanta tanto que la pedí para nuestro cuarto también este me parece que se ve como vintage pero no es vintage ni cuesta lo que cuestan las vintage porque una alfombra vintage olvídense miles y miles de dólares esta no es necesariamente la más barata tampoco la más cara me parece que para una buena alfombra vela cuando estaba enfermita nos vomitó en la alfombra y este de hecho esta se limpió súper fácil la de la sala y la que está por debajo que es un poquito más económica de menos calidad este quedó la marca en cambio esta la lavamos y la salió sin ningún problema así que bueno ahí les comento por si siempre uno paga por en inglés es muy famoso el dicho que dice you get what you pay for hay cosas económicas que se ven hermosas pero al momento de que o sea también tienen sus desventajas no pero bueno este es el look del cuarto el mueble que les mostré una de mis cosas favoritas no sé si es que dejemos el banquito ahí saben que déjenme lo traigo el que tenemos en la sala no sé si se acuerdan iba aquí pero ya no sé si es que va bien entonces quizá cambie por algo más o quizá deje sin nada porque tampoco quiero que se vea como muy amontonado o quizá o quizá ¿qué es? ¿qué? Se ve raro con este mueble aquí Creo que es too much Creo que no es necesario La verdad Quizá Ah, ¿saben qué? Puedo poner una plantita ahí Como que hace falta algo verde Este es el proceso de decoración Mueve, quita Saca, pone Vuelve el perro arrepentido Ay, Dios Imagínense si esto fuera un árbol de verdad No es fácil Ay, Dios mío, ya viene robotín Ok No me disgusta No sé si es que necesito Quizá un árbol un poquito más grande Creo que este está muy chiquito Pero definitivamente me gusta El pop de color O sea, un poquito de verde Porque está todos los tonos como Blanco, madera Y bueno Ok Creo que eso Eso es todo por ahora Vamos aquí a abrir espacio Para que pase la señorita Que ya viene por ahí a limpiar Donde está Ahí viene La voy a confundir con Las cosas que le puse ahí Migramos Hacia el espacio donde puedo Empacar Y vamos a forrar Estos regalos Extra tape Porción Y Ya pedí Au Ay Ya le cambié el nuevo case A mi cel Y Ya pedí Pedí estos tags Para así tener extras Y Estos lacitos Entonces Cuando lleguen Eso Les ponemos Pero mientras tanto Vamos a Ok Este aparatito es increíble Para cortar Es muchísimo mejor Que tijeras Ay Se va a acabar la batería Que fastidio Y amo que este papelito Viene con ya Los cuadrados Entonces es más No Guاح No 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 Gracias por ver el video.